¿Qué es lo que se ha hecho en el año pasado? Nada más que de foros, tenemos más de 100 obras en ejecución, así que sería mucho, pero sí detenernos en algunas cosas centrales como el nuevo hospital geriátrico municipal, la nueva guardia de pediatría, más puntos seguros, la tecnología en seguridad, las inversiones en salud y los puentes que estamos tendiendo de asistencia y de ayuda a la clase media. Una clase media que si bien está transitando muchos de ellos con convicción este camino difícil, necesita asistencia. No alcanza nada más con decir la clase media está pasando un momento difícil. Yo creo que lo que cambió es, hay un gobierno que entiende que se puede trabajar y se puede hacer cargo de responsabilidades que no son nada más levantar la basura o iluminar las calles. La gente reclama cada vez una salud de más calidad, sigue siendo un desafío, la puesta en marcha del nuevo hospital geriátrico municipal tiene que ver con eso y un abordaje a los vecinos mayores, que son muchos en nuestro municipio. No sé, hay muchas cosas, tengo un montón de ideas para seguir llevando adelante y como dije al final, siempre mi sueño es seguir trabajando por los vecinos, así que supongo que es lo que voy a seguir haciendo. Lo dije siempre, yo soy parte de un proyecto, María Eugenia tiene una tarea inmensa, Mauricio también, pero a mí me hace vibrar ser intendente. Pero soy parte de un equipo, pero lo más probable, de nuevo, si Dios y si los vecinos quieren es que nos veamos acá el año que viene.